Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Cruz y para mí es un gusto participar en los festejos por el 43 aniversario de este maravilloso programa que antes únicamente se transmitía en Juchitán y actualmente se escucha en todo el estado de Oaxaca y en todo el mundo a través del Internet. Pues para ustedes voy a interpretar un hermoso sonismeño que se llama Reina, de la autoría del maestro Ebe Rasgado en español y los versos en zapoteco de Taftagini, de Fernando Salinas. Con mucho cariño para ustedes desde la región del Istmo de Tehuantepec, feliz aniversario encuentro y que sean muchos años más. Reina, linga, viali, visalua, ti juna, jini, biate, iba, ti ujibi, senda, li, panana, ne manapa, ti li, giunta, ni la, jitua. Reina, eres de mis ojos la luz, virgen que del cielo descendió, Dios envió tu fulgor para mí y guardo tu morada en mi corazón. Mirarás la gente que se asombrará cuando estés bailando conmigo este sol. Es de sol cadencioso y alegre, los pies cosquillean pa' bailarlo ya. Música En mis brazos amada estarás, tanto como se ama una flor, mucha gente nos criticará, Dios habrá castigar a quien hable de ti. Finizan y suyo y chaga ya, oralí, puya, neuna, pizón ya, pizón ya, pizón ya, ni nabana, na yeche, si caruruquín de lluvan y anulá. Mirarás la gente que se asombrará cuando estés bailando conmigo este sol. Este sol cadencioso y alegre, los pies cosquillean pa' bailarlo ya. Mirarás la gente que se asombrará cuando estés bailando conmigo este sol.